Y bueno, Ricardo Gallardo lamentó el desabasto de medicamentos para personas vulnerables en San Luis Potosí. Mi compañero Paco Sea entrevistó al gobernador aquí en las instalaciones de Grupo Imagen. Si a mucha gente se extrañó cuando en Veracruz se le daba a los niños jeringas de agua para el cáncer, pues imagínate que en San Luis se le dan medicamentos apócrifos para cáncer a la gente. Y mucha gente en San Luis Potosí estuvo recibiendo su tratamiento del cáncer, pensando en que estaba haciéndole frente al cáncer y estaba recibiendo medicamentos que no eran para cáncer. Y que muchos de ellos a lo mejor fallecieron en su momento tratando de combatir el cáncer. Y peor aún, el mandatario señaló que en las bodegas del Hospital Central de San Luis Potosí se encontraron 40 toneladas de medicamento caduco. Además reveló que la deuda estatal asciende a más de 20 mil millones de pesos entre endeudamiento bancario y los pasivos totales de la entidad. En cuanto a la seguridad en el Estado, Gallardo Cardona recordó que de los 4.700 elementos policíacos, la mayoría estaba detrás de un escritorio. 3.000 elementos policíacos eran administrativos. De los 1.700 restantes, 700 policías eran para cubrir escoltas de políticos, de diputados, de funcionarios públicos, de empresarios locales poderosos, que se les daba la atención de darles escolta. 700 y el puro gobernador ocupaba 115 personas de seguridad. Adelantó que su gobierno se encuentra en vísperas de la creación de la Guardia Civil de la entidad con mandos militares. Dijo que los esfuerzos en materia de seguridad han permitido reducir la incidencia delictiva en un 22% en 30 días. Finalmente, el gobernador Potosino resaltó que su Estado se convirtió en la primera entidad en el país en ofrecer licencias y placas vehiculares gratuitas por tiempo indefinido. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, OTON.